Hola, soy Jana Inagular, comunicadora desde el BID, y hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, la importancia de la biodiversidad para el crecimiento sostenible de América Latina y el Caribe. La región alberga un 40% de la biodiversidad del mundo, pero esta biodiversidad está amenazada. Y para esto vamos a hablar hoy con Rosabel Miró, que es directora ejecutiva de la Sociedad Audubon de Panamá. Gracias por estar con nosotros en esta discusión. Rosabel, en tu experiencia, la biodiversidad sigue amenazada en todos nuestros países, ustedes desarrollan un trabajo súper importante aquí en Panamá. En tu visión, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, tanto en la protección como en el uso sostenible de la biodiversidad? El rol de las organizaciones de la sociedad civil puede verse como un rol complejo, pero es un rol de suma importancia para avanzar agendas de conservación muy relacionadas con biodiversidad, desarrollo sostenible. Y para poder avanzar esas agendas es de suma importancia tratar de hacerlo en conjunto, tratar de trabajar con una multiplicidad de organizaciones que puedan ayudarle a uno que avanzar la conservación de sitios. Si te pongo un ejemplo en particular, nosotros somos una organización que conservamos aves, sitios, hemos estado muy enfocados en trabajar en el Humedal Bahía de Panamá. Desde hace muchos años, desde 1998, hemos estado trabajando en empujar la conservación de este sitio. En el año 2012 hubo una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de suspenderle la protección que tenía humedal. Y al vernos atacados, básicamente, no nos quedó otra que buscar a nuestros aliados, no solamente aliados locales, sino aliados internacionales. Y es ahí donde formamos un equipo de trabajo donde teníamos organizaciones que trabajan el tema legal, organizaciones que trabajan el tema social, organizaciones que también trabajan biodiversidad. Había una multiplicidad de actores que juntos logramos por muchos meses ir no solamente a nuestras autoridades locales y manifestar la importancia de estos sitios. Hicimos reuniones con empresarios, hicimos reuniones con las comunidades, trabajamos a la par con las escuelas para seguir incidiendo en la educación ambiental, la importancia de los humedales. Y no solamente nos quedamos aquí en el país, buscamos esos actores internacionales que nos podían ayudar a empujar, revertir esa decisión. Fuimos incluso hasta Corea a un congreso de UICN y logramos que en UICN se aceptara y se pasara una resolución específica para conservar los humedales de la Bahía de Panamá. Participamos, algunos de nosotros participó en la convención Ramsar en una de las COP para hacer incidencia política, ese alto nivel, para que el mundo entero se diera cuenta que en Panamá estábamos prácticamente pidiendo gritos de auxilio para que nos ayudaran a conservar el sitio. Fue un trabajo en equipo, fue un trabajo de muchas organizaciones apoyando ese deseo de Sociedad Dubón de Panamá de mantener este sitio conservado que un año y medio después prácticamente logramos revertir esa decisión de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema incluso diera un fallo tan importante como el de manifestar todo este tema relacionado a la no regresión ambiental. El principio de no regresión ambiental quedó instituido en ese fallo. Por primera vez en Panamá se hablaba de eso en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hubo muchos logros, todo esto en base a que trabajamos como equipo, trabajamos en conjunto para proteger biodiversidad, para proteger desarrollo sostenible. Posteriormente, en el 2015, volvimos y nos juntamos varios, le tocamos la puerta a la Asamblea Nacional, llegamos a consensos y se logró que saliera una ley. Antes, esto de sitio, Humedal Bahía de Panamá estaba protegido por una resolución administrativa de la Autoridad del Ambiente. En el 2015 se logró una ley que la protegiera. Le elevamos el estatus al área protegida Humedal Bahía de Panamá. Y eso lo hicimos porque nos juntamos. La sociedad civil unida puede lograr cosas inimaginables. Y este es un buen ejemplo. Sí, sin duda. Y de hecho, lo que tú comentabas hace poco, también el tema científico, o sea, el uso de ciencia que ustedes hacen justamente para envasar todo lo que necesitan presentar, y todo lo que necesitan abogar al favor. Entonces, ¿cómo ves la manera como usan la ciencia en este trabajo? Mira que se me olvidó comentarte de esa parte, pero eso fue fundamental, porque no es lo mismo que tú llegues a un empresario, que tú llegues a un tomador de decisión y le digas hay que conservar estos sitios porque tiene pajaritos y los pajaritos son bonitos. No, hay que conservar estos sitios porque hay una ciencia detrás de ellos. Han habido expertos mundiales trabajando, levantando información en estos sitios. Han habido expertos locales levantando información. Hay data de muchos años que nos sirvió a nosotros para poder decir, este sitio tiene información. Este sitio se ha documentado lo valioso que es, y esto fue gracias a las investigaciones previas que el sitio tenía. Más de 30 años de investigaciones en el tema específico de aves, playeras, migratorias. Entonces, justo el tema de la ciencia y la investigación es lo que nos está permitiendo hoy en día avanzar, adelantar este proyecto que llevamos con el BID, que está relacionado a darle ese valor, darle esa importancia a los manglares, a los humedales, tanto de la Bahía de Panamá como los de la Bahía de Parita. Estamos trabajando en levantar información científica de cuánto carbono está secuestrando estos humedales. Todo esto nos va a permitir para que el mundo y el público local sepa que detrás de la conservación de estos sitios va a haber un beneficio económico, tanto para el país como para las comunidades que viven en estos sitios. Y esto lo vamos a lograr a través de la ciencia, a través de levantar información científica. Perfecto. Y justo lo que dices, para mí tal vez sea la parte más difícil que es hacer con que la gente entienda el valor de la biodiversidad en términos específicos. O sea, sabemos qué hace la fauna, la flora, y todo lo que tiene que ver el ecosistema, pero a veces las personas no entienden qué significa esto. ¿Nos puedes dar un ejemplo, como mencionaste ahora lo de los humedales, específicamente en Panamá, que tiene una rica biodiversidad? ¿Nos puedes dar unos ejemplos de lo que aporta la biodiversidad a la vida de las personas, a las economías? No soy bióloga, siempre lo comento, pero soy un amante de las aves. Y a través de ese amor por las aves es que he tenido la oportunidad de adentrarme a conocer de estos maravillosos ecosistemas, de los manglares, de los humedales, y a través de nuestras giras de campo. Tenemos muchos años de estar haciendo giras de campo para no solamente documentar las aves que están en estos sitios, sino también cómo está el estado de conservación. Hemos podido notar cómo los manglares han ido cambiando, cómo hemos tenido épocas del niño, del fenómeno del niño que han sido muy fuertes, y luego viene la niña y también es fuerte. Entonces estos cambios tan bruscos de mucha sequía, mucha lluvia, de alguna u otra manera afectan a los manglares y toda la biodiversidad que viven ellos. Vas a ver menos aves, vas a ver menos manglares, porque no resisten tantos cambios bruscos. Estamos viendo como nuestros fangales, que en los fangales las aves playeras migratorias cuando se encuentran la comida, cuando vienen a Panamá, los fangales encuentran todos estos bichitos de los cuales se alimentan. Estamos viendo incluso como los fangales están cambiando, como se están llenando más de arena. Han habido todos estos, están ocurriendo cambios aquí mismo en la ciudad y como las personas no se acercan a estos sitios porque los consideran peligrosos o no hay forma fácil de llegar a ellos, no están viendo que nuestras costas están cambiando. No solamente los fangos, los manglares, la erosión de los fuertes oleajes también está creando impactos en nuestras costas. En el caso del proyecto que llevamos ahora con el BID en Bahía de Parita, tú puedes notar como hay algunas áreas costeras, áreas de pescadores que ya están usando neumáticos de carros como manera de aguantar los fuertes oleajes porque ya han perdido parte de lo que era el patio de sus casas. Entonces están ocurriendo los cambios, estamos documentando los cambios y la ciencia es de suma importancia para poder entonces lograr que nuestras autoridades vean lo que está pasando, las comunidades vean lo que está pasando y comencemos a pensar de que eso es importante, hay que conservarlo porque en la medida en que yo conserve esos humedales, yo voy a estar conservando no solamente mis medios de vida, sino también mis propiedades. Completamente, y muchas gracias por el trabajo que hacen para el planeta, no solamente por Panamá. Es muy inspirador. Quería preguntarte, ¿tienes una palabra, una frase que te inspira a todo el cambio que están buscando en el trabajo que realizan todos los días? Algo que me inspira bastante y me gusta como parte de mi trabajo es todo el tema de compartir conocimiento. Ya son muchos años de estar trabajando en temas de conservación, muchos años de estar recorriendo el país, más de 25 años observando aves, conociendo gente, conociendo sitios, viendo los cambios que hay y estamos en buena disposición de compartir conocimiento. No seré la experta en esto, la experto en lo otro, pero tengo muchos años de estar viendo cosas y me encanta la idea de poder compartir los conocimientos que he adquirido. Y no solamente con los niños de las escuelas a las cuales servimos, sino también a los jóvenes e incluso gente de mi edad que no ha tenido esa oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, de vivir la naturaleza, de apreciarla y de rejuvenecerse cada vez que sale y se encuentra con la naturaleza y sus animales. Entonces, me gusta mucho la frase compartir conocimiento. Detrás de compartir conocimiento hay una satisfacción enorme y creo que ese es parte del motor que me inspira a seguir haciendo el trabajo que hago. Fantástico. Rosabel, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros hoy. Ha sido un placer y muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Gracias por apoyar el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.